¡Listos! Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera Ingeniero Collado. A la parte de adentro, a la delantera. Pero recibe fuerte oposición Sando Valera. Lo está dominando también. Lo están dominando Jonsen, Enrique y el ejemplar Baster. Doblando la primera curva, sigue la batalla por el primer lugar. Sando Valera despega un cuerpo ahora para la segunda posición. ¡Jakazán! El caballo de México y mientras tanto, a la parte de afuera, está adelantando Belagio en el poste de los mil metros. Sando Valera despega tres cuartos de cuerpo. Para la segunda posición está el ejemplar Belagio. Y él en el tercero está adelantando ahora junto a la valla interior. El ejemplar tamborero cuando van a los seiscientos metros finales. Se ha quedado Sando Valera. Y es el ejemplar tamborero el que pasa a dominar. Están faltando ahora unos trescientos metros para el final de la carrera. Tamborero ha despegado aquí en los ciento setenta y cinco finales. Unos cuatro cuerpos de ventaja. Faltando cincuenta metros para el final. Aumenta cinco tamborero de Puerto Rico imponiéndose en esta edición del Clásico Internacional del Caribe.